y que en este momento el grupo se va a querellar contra el gobierno norteamericano. Veámoslo antes. Bueno, terminamos la junta de Quiñenco. La minera del magnate chileno Lutzitz demanda al gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos por suspenderle la licencia. La firma de los Lutzitz acusó al gobierno de los Estados Unidos de tomar una determinación de forma arbitraria y caprichosa y que defenderán lo que es correcto. Por antecedentes históricos, el magnate rostro del financiamiento ilícito de la política en Chile en tiempos de Ricardo Lagos, hoy lo tenemos litigando en las grandes ligas contra el gobierno norteamericano. La pasada de cuenta que los demócratas y Biden le hacen al chileno croata es por el supuesto daño que causaría a un proyecto minero de la empresa Lutzitz a un parque nacional en los Estados Unidos. Ya se sabe por múltiples registros que existen también que no son muy buen vistos por demócratas los siniestros amigos de los Lutzitz, como Blanido Montesinos en el Perú, el expresidente Cartes en el Paraguay, al cual visitó en urgente viaje antes de ser notificado de estar en la lista negra de la justicia de los Estados Unidos. Por lo mismo, no se descarta que la CIA, de la cual la familia Lutzitz ha sido a lo menos colaboradora, ya le haya quitado el piso para sus tropelías ambientales, como lo registró Bloomberg en su momento en la localidad de Caimanes. Gracias. 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 Gracias.